Un, dos, tres, dos Yo soy un montón de equipaje Un, dos, tres, dos, tres, dos Yo soy un montón de otras cosas Que como mariposas tardan de nacer Yo soy un tremendo vacío Suave, dulce, en el amanecer Yo soy un montón de otras cosas Un montón de otras cosas Que no puedes ver Que no puedes ver Hey, 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 hey Hey, hey, hey Uuuuh Yo soy el viajero, un viaje en el exagero, un traje, un traje de mujer Yo soy un montón de otras cosas, un montón de otras cosas que no puedes ver Yo soy un pedazo de tiempo tan solo un momento, una presión Yo soy un tremendo vacío, la gota en un río que ha de correr Que ha de correr He 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 he... Uh-uh-uh-uh He 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 Uh-uh-uh-uh-uh Tú me ves y crees que comprendes Pero en tu mente, ¿qué es lo que ves? Yo soy más que una guitarra Más que un silencio, más que un derroco Vibrando en el viento